Música ¿Por qué no? Ya ven que ya que es tarde y es que ya no se me ve si no se me ha rendido Con ese reflejo ya voy a trabajar, todo es un significado Que puedo recitar una deuda, no se me canta el ruido Que puedo recitar una deuda, no se me canta el ruido Me tiene loco todo el día, con esa mentalidad Me tiene loco todo el día, con esa mentalidad ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiesta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiesta ¿A quién le va a gustar? Con ese reflejo ya voy a trabajar, todo es un significado Que puedo recitar una deuda, no se me canta el ruido Que puedo recitar una deuda, no se me canta el ruido Que puedo recitar una deuda, no se me canta el ruido Me tiene loco todo el día, con esa mentalidad Me tiene loco todo el día, con esa mentalidad ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiesta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiesta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiesta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiesta En la casa, con el sábado bien asuelto